En el Sucrense, quiero invitar en este día que estamos celebrando la fiesta de nuestra Santa Madre y ayer a la Beata Catalina, a la juventud, sobre todo a los jóvenes que tienen una inquietud vocacional. Estamos aquí en Sucre, vivimos muchos años, nuestras casas están en la Jastambo y aquí en el hogar 25 de mayo. Tenemos casas también en Cochabamba, La Par, Santa Cruz. Estamos invitando a aquella joven que quisiera seguir a Jesús en la vida consagrada. Somos Siervas de María, nuestra fundadora de Santa María Soledad, que hoy celebramos su fiesta. Somos de Fundación Española, pero aquí en Bolivia tenemos muchas casas donde estamos abiertas a usted, joven, que Dios te está llamando, abre tu corazón, Dios no deja de tocar nuestro corazón y también invita a la familia. Los papás a veces somos un poquito que no queremos soltar a nuestros hijos. Cuando decimos que una joven quiere seguir a Dios en la vida religiosa o en la vida sacerdotal. Padre de familia, tu mamá que está celebrando el Día de la Mujer, escucha la voz de tu hija, escucha la voz de Jesús, que también hoy está llamando a los jóvenes a la vida consagrada, a la vida religiosa, sacerdotal. Bienvenida, aquí te esperamos, joven. Eterno amor, eterno amor, eterno amor.